Un abrazo simbólico a todas las compañeras y compañeros que a lo ancho y a lo largo del país están escribiendo esta apopeya, Esperanza del Pueblo Uruguayo. La democracia nunca está terminada, la democracia no es perfecta. La democracia es una planta que crece, que hay que cuidarla, que seguramente va a tener cambios espectaculares hasta instituciones que no podemos ni imaginar en el marco de esta civilización digital. Y el progreso humano por la libertad, el progreso humano por un marco de equidad, por sociedades más empáticas, se va a ir haciendo lentamente, se va a ir construyendo con esfuerzos de este tipo. El consultar en forma directa, con coraje, a nuestro pueblo es el escalón más alto de la expresión de democracia que puede tener una sociedad. Porque se abaten las jerarquías, los títulos, las categorías y el propio pueblo asume la decisión que se va a tomar. Esta lucha de las firmas no es la lucha para resolver otra cosa que el derecho a discutir públicamente y que cada ciudadano sea legislador, asuma la responsabilidad del destino del país. Porque lo que se ha facturado en esta ley rastroca hasta valores afirmados en esta nacionalidad y tiene derecho y tiene el deber nuestro pueblo de preocuparse por la suerte de su futuro, de su porvenir y resolverlo. Cualquier cosa que resuelva será de todo porque lo resolvió el pueblo. Es tan importante lo que está en juego que no puede ser una resolución de los representantes, tiene que ser una resolución en última instancia de la propia sociedad, del pueblo, en su máxima expresión. No entendemos que la democracia tiene que ser jerárquica. Por supuesto que hay problemas técnicos, por supuesto que hay problemas difíciles de comprender, por supuesto que hay cosas difíciles de entender, pero las cosas trascendentes. Si no se pueden que sean juzgadas por la mayoría de la gente y no somos capaces de establecer un lenguaje y una comunicación que el hombre común y corriente de la calle lo entiende es porque no son cosas importantes. Todo lo importante el pueblo lo puede entender. naturalmente eso es lo que lo que estamos buscando con la firma porque hay una una faja enorme del pueblo uruguayo que no tiene ni idea ni idea de lo que se ha metido en este paquete de 500 artículos que además que además como antecedente metodológico abre las puertas para que se justifique hoy o mañana que cualquier gobierno con un signo contrario redate un montón de artículos y vuelva a dar vueltas para arriba a este país y no merece la estabilidad de nuestra sociedad semejante simbronazo. Por eso mi agradecimiento a los que gastan tiempo de su vida en esta juntada de firmas y la memoria me abraza el primer plebiscito en que participé el aumento del boleto municipal de un milteno medio se habrán pasado años y espero espero que naturalmente los compañeros logren juntar las firmas que faltan y podamos discutir en las calles en las plazas en la comunicación en los medios informar informar masivamente lo que significa este paquete pero pienso que los que no le temen a la democracia los que no son frentistas tienen también el derecho y hasta el deber de participar y de firmar para tener una discusión pública que sea eludido para que la masa del pueblo participe entienda porque además esa discusión eleva la categoría de nuestra sociedad la democracia participativa es una quimera planteada en el horizonte de una humanidad mejor no está a la vuelta de la esquina pero es progresista avanzar hacia ella y este es un recurso de carácter formidable tengo que agradecer en mi memoria histórica a don José Valle Bordoñe a su tiempo que pudieron instrumentar esta tradición que tiene el Uruguay de que exista en su constitución este recurso que no se puede agotar acá ni cerrar acá es una apuesta superior de la categoría democrática y por eso un abrazo queridos compañeros y hasta siempre y recordemos que siempre que llovió paró y la vida es esperanza gracias gracias de la ¡Gracias!